La caída del Chapo Guzmán no es el fin de su grupo criminal. Su trono criminal está vacante y muchos disputarán ese lugar. Sus más cercanos son señalados como los posibles sucesores. Damaso López Núñez, además de ser un peligroso narcotraficante, era uno de los hombres de confianza del Chapo. Lo apodan el licenciado. Fue policía y agente del Ministerio Público en Sinaloa. En diciembre de 2000, Damaso López fue nombrado subdirector de Seguridad y Custodia en el penal de Puente Grande, Jalisco. El puesto lo ocupó solo unas semanas, pues fue separado de él 14 de enero de 2001, cinco días antes de la fuga del Chapo. Desde entonces está prófugo. A pesar de su corta estancia, el licenciado tuvo el tiempo necesario para organizar el escape. Esa acción lo hizo merecedor de la confianza de Joaquín Guzmán Loera. Los corridos así lo demuestran. En la última década, el hijo de Damaso López Núñez se convirtió en una pieza clave del cártel de Sinaloa. En honor a su padre le apodan el Minilic. En el entramado de la organización criminal forma parte de los Antrax, el grupo de sicarios que sirven al cártel. El criminal incrementó su fama exhibiendo en las redes sociales los lujos y los excesos con los que vive. A él también le compusieron su corrido. El Minilic sería, de acuerdo a reportes de la Agencia Antidrogas Estadounidense, la DEA, uno de los nuevos líderes de la organización criminal, incluso por encima de los propios hijos del capo. Proyecto 40. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.